Yo sí digo todo lo que pienso, no me quedo con nada. Mucho se especuló sobre la muerte de esta gran actriz esposa de Humberto Zurita, ya que en una entrevista le preguntaron de qué había enfermado Cristian y si él lo podía decir. Así respondió el actor. Ya, eso se va a mantener en secreto. Y agregó el productor. Eso no lo puedo contestar. Comentó el actor agregando. Vamos, la gente sabe en general que ella agarró un cáncer. Dijo ante las cámaras. ¿Por qué lo hiciste? Aníbal, bájale dor. Humberto Zurita comentó lo siguiente. Pero, ¿cuál fue su proceso y todo eso? Eso se queda con ella. Porque así lo quiso ella. Es algo que nosotros le debemos a ella. No es que nosotros querramos tener una secrecía, comentó el actor. Para empezar, sí, a mí no me gusta hacer un show de mi vida. Ni la de mis hijos, ni la de nadie. Pero más que nada es un respeto a mi mujer. Y por respeto a ella, con todo respeto les digo. Que ese tema sí lo guardamos.